Conchita Bien, bien, Conchita tengo un técnico que disfruté mucho en la época del Caracas, fuimos campeón en los dos años. Un técnico muy exigente. Bueno, yo lo que voy a seguir trabajando es mejorar mi nivel de juego para rendir y ser llamado nuevamente a la selección. ¿Hay buena relación con Conchita o César? Sí, sí, Conchita es buena relación, pero tú porque tengas una muy buena relación, una amistad con un técnico no quiere decir que te va a llegar a la selección. Tú te tienes que ganar, tienes que ser convocado y también pelear por un puesto en la titular. Nosotros seguimos líderes, pero nosotros no nos vamos a aflojar, nosotros nos vamos a mantener ahí. Cada partido va a ser una final a nosotros, pero nosotros lo trabajamos con total seriedad, con un gran compromiso. Y así vamos a seguir, nosotros tenemos que mantener, no llegar, sino mantener y siguiente la idea. Vamos a seguir así, firme y jugando el partido con la seriedad que se merece. ¡Gracias!